Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Para ellos tenemos a Juan Marcelo Mejía Fuentes Él es escritor nicaragüense Pues nos viene a hablar sobre el Club de Lectura y Escritura Taller de Mundo Pues él nos va a explicar un poquito sobre la importancia de esos clubes de lectura Y sobre todo que los jóvenes se involucren en esta actualidad Buenos días Buenos días y pues agradecer también estar aquí de nuevo Siempre es un placer y me emociona Ya veo, comentanos un poco sobre estos clubes de lectura y escritura Bueno, primero quería comentar pues que es Taller de Mundo Nace con la idea de que todas las personas, todos Nos gusta escribir y nos gusta leer Ahora, eso puede sonar como que Obviamente muchos conocemos a gente que no le gusta leer o escribir Pero leer y escribir son cosas que hacemos como caminar, ¿verdad? O sea, lees mensajes de texto o escribís muchas cosas al día Y son acciones casi inconscientes que uno hace Entonces yo digo, ¿qué es lo que realmente hace? Como nos detiene de hacer esas cosas en un sentido literario Y vino la idea de Taller de Mundos Y cuando lo empecé me di cuenta de que sí A todos nos gusta escribir y lo hacen muy bien los miembros del club Así que más o menos eso es lo que nos dedicamos a hacer Es como un grupo donde tenemos esa oportunidad para Tener esa voz literaria, por así decirlo Y compartirlo entre nosotros Y opinar y apasionarnos entre todos Ahora, en este caso, digamos, para las personas que tal vez ven esta oportunidad de ser parte Pueden ser jóvenes, pueden ser adolescentes, pueden ser personas de la tercera edad ¿No importa para llegar donde ustedes, ser parte de ustedes? Así es Todos podemos formar parte del club Como es parte de, por así decirlo, la visión Todo leemos, todo escribimos Y no hay ninguna restricción Pues si están interesados pueden buscarnos en Taller-D-Mundo en Instagram La única, pues para poder meterte al club Solo tenés que escribirnos a la cuenta Y pues ahí vemos Ahí compartimos el punto de reunión Pues que generalmente cambia Pero sí, básicamente eso Precisamente eso de ese sentido De que todos lo hacemos ¿Ha ido creciendo, digamos, los integrantes de este club? Sí Al inicio éramos solamente cinco Pero fuimos creciendo a diez personas Y es importante como Tener esa cantidad de gente Como una cantidad de gente que Cuando vos compartas algo que vos haces Te pueda venir y Puedan ir a decirte cosas diferentes a cada uno Entonces no es solo cuestión de Ok, como cualquier persona lee mi escrito Y por ejemplo Yo como escritor, pues Que me gusta compartir Se lo comparto a mis amigos Y pues obviamente me van a decir algo bonito Para no hacerme sentir mal Pero cuando lo compartís Con una diversidad de gente Es cuando se siente el placer De precisamente el placer artístico De compartir cosas con gente Con diferentes formas de pensar Y de interpretar incluso Digamos en este caso ¿Qué es lo que Bueno, vos percibís durante el club? ¿Qué es lo que más escriben las personas Que son integrantes? ¿Qué es lo que más leen? Si muchos coinciden con ese tipo de lectura ¿Vos estás leyendo esto? Ah, yo también lo estoy leyendo Fomentanos un poquito más Sobre cómo se desarrolla Ese club durante Pues se llevan a cabo estas actividades Fíjate que eso es una pregunta interesante Porque tal vez Si me hubieras preguntado eso Hace como unos meses Te hubiera dicho Lo más común es Tipo narrativa La gente le gusta escribir narrativa Específicamente Cosas fantasía, ciencia ficción En los jóvenes Pues eso es como lo que más veo yo Pero O por ejemplo Poesía Poesía también es algo que Siempre está Pero Es tan variado Que a este punto No podría clasificarlo en algo Como nosotros Las personas Pues incluso los jóvenes O de cualquier edad Tendemos a Como que tender Incluso a hacer muchas cosas A la vez En el sentido de escritura Pero eso sí te voy a decir Son buenos Son personas que Tienen bastante potencial Y me alegra cuando veo Que logran compartirlo Y no matan la idea Antes de que De que nazca Eso es más o menos También parte de la visión Digamos que En estos club Pues Por decirlo así Hay mucha variedad Entonces De las personas De los tipos De lectura En este caso Digamos Ustedes Realizan actividades Diario A partir de qué hora ¿Cómo funciona esto? Bueno Hablando del funcionamiento Del club Yo lo Lo dividiendo Horas La hora de Lectura Y la hora de escritura La primera hora De lectura Es lo que hacemos Después Cogemos un libro Democráticamente Y después lo leemos A lo largo de la semana Y se hace una tertulia Sobre eso La hora de escritura Que es donde se mantiene El centro de actividades Es cuando Lo que es Pues tenemos actividades Que nos hacen Sacar las ideas Casi que crudas Por ejemplo Hay una que Que hicimos hace poco Que me gusta mucho Que es que Les doy un minuto Para que Hagan cinco premisas De historia O de escrito Y En Pues se ponen como Con la idea más loca La más inmediata Y después les digo Ok, ahora Inicienlo Háganlo No es solo como Ah, bueno Tuviste esa idea Sino que Vamos a ir siguiendo Ese Ese escrito En el proceso Y Pues Yo diría que Eso es más o menos Como un resumen A veces variamos A veces Hacemos Lo que hacemos Es que Son como encuentros Donde Compartimos escritos Que ya hemos hecho Previamente Ahora ¿Dónde te pueden Localizar O hay alguna Página O alguna red Donde pues Puedan ver Mayor información Pueden buscar O quitarse esas inquietudes Para ser parte Del grupo Del club Así es Todo Respecto a Taller de mundos Está en instagram La cuenta Es taller Guión bajo De Guión bajo Mundos Y ahí Pues Compartimos Donde van a ser Los sitios de reunión Porque pues Tienden a variar Este sábado Vamos a tener uno En Un lugar Que se llama Tortuga Murruca Ahí vamos a tener Nuestro último encuentro Respecto al libro Crimen y castigo Que es el que habíamos Leído Y pues También vamos a tener Un compartido escrito Así que Si están interesados Sigan la cuenta De instagram Y ahí van a Y me escriben Si Pues Están interesados En entrar Bueno Muchísimas gracias Por esa importante Invitación Nosotras Y nuevamente Nos vamos a una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Echo www.canal12.com.ni 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 Gracias por ver el video.